Bueno y el Grupo Popular inauguró la vigésima primera edición de la Autoferia Popular, el evento automovilístico más esperado del año con los planes de financiamiento de vehículos más competitivos del mercado. Catherine Sánchez nos informa que desde ya las personas tienen buenas expectativas y ánimos de aprovechar las ofertas. En las palabras centrales del acto de inauguración, el vicepresidente ejecutivo de negocios personales y sucursales, Juan Lejú indicó que la Autoferia Popular es la mejor oportunidad que tienen los dominicanos para adquirir un vehículo. Participarán para ganar otro gran beneficio, el financiamiento del valor de su automóvil hasta un máximo de 500 mil pesos. Queda por tanto abierta la invitación para que nos visiten, no pierdan la oportunidad de vivir y de montarse y tener la sensación de tener un carro nuevo. También les agradecemos sinceramente su respuesta y cálido apoyo durante todos estos años. En tanto que Enrique Fernández, presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes y Vehículos, expresó sus congratulaciones a la entidad bancaria. Hoy aplaudimos en la persona de su presidente Manuel Agrullón a todos los que han laborado con ahínco y dedicación para llevar a feliz término este esfuerzo anual que es un reflejo de su profesionalismo y de su dedicación a los clientes de esta importante institución financiera. Con tasas fijas de 8.50% a 6 meses, 9.50% a 1 año, 11.50 a 3 años y 13.50 a 5 años, más la posibilidad de financiar el vehículo de sus sueños en un plazo de hasta 7 años y una tasa fija de 12.50 por 1 año para vehículos usados, la Autoferia Popular se posiciona como el evento automovilístico más esperado de todo el año. Oportunidad que desde el primer día las personas aprovechan y tienen buenas expectativas. El primer día está muy bien que estamos buscando un VM, pero a ver lo que hay. Ando en conocimiento y viendo si de momento me gusta algo, adquirirlo. Muy bien, porque así las personas aprovechan a comprar su vehículo, el que no tiene la otra posibilidad. Y cambiar el que uno tiene por uno mejor. Una novedad de la feria es que a través de los teléfonos inteligentes, las plataformas iOS y Android, los usuarios podrán calcular, solicitar préstamos y citas. Los presentes disfrutaron además de una pasarela de vehículos donde se explicaban las características de los modelos presentados. Katherine Sánchez, NCDN